¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos y qué bueno que estamos juntos cumpliendo con nuestra ya acostumbrada cita de las nueve en punto de la mañana para hacer con mucho sabor tabasqueño por la mañana con un servidor Jorge de Dios. Quédese, estamos en vivo en nuestros estudios aquí en Tabasco dos mil y como ya usted lo sabe, tenemos nuestras líneas telefónicas que van a estar apareciendo aquí en la pantalla, tres dieciséis treinta y seis cincuenta y tres, también tenemos el celular noventa y nueve treinta y uno ochenta y dos cincuenta y ocho treinta y cuatro y también estamos en las redes sociales, digo porque estamos a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo entero y en la tecnología, entonces en Twitter y Facebook también nos puede usted encontrar. Quédese porque de verdad que vamos a tener un programa muy pero muy interesante. Mire, los los tiempos, yo así le decía, por cierto, hace algunos días a una persona que había fallecido un familiar, le decía yo, ¿Qué se le puede decir a una persona? Consolarla o qué? Le decía yo, mira, ¿Sabes qué? Los tiempos de Dios, los tiempos del Creador, son incuestionables. El sabrá cómo es que lo hacen, qué momento, por qué, cuándo, etcétera, y cómo, inclusive. Esos tiempos, hay que respetarlos, allí están. Pero los tiempos de los hombres, de pronto, son otra cosa, son otro cantar. Y cuando los tiempos nos agarran a destiempo para nosotros, ahí empezamos a papalotear, válgaseme la expresión, entre otras cosas, con los trámites legales. Sin embargo, bueno, todo esto está debidamente reglamentado, obviamente, con reglas de los hombres, de las reglas divinas, están hechas desde siempre, pero las reglas de los hombres marcan una serie de pautas que debemos de seguir para que cuando estemos aquí todavía tengamos todo tranquilo, y cuando nos vayamos, pues ya nosotros estemos en otra situación, pero los que se quedan, queden precisamente también muy, pero muy tranquilos. Existe una instancia legal, jurídica, a la que debemos de acudir para dejar todo como debe de ser, todo en regla, y hacerlo, obviamente, mientras estamos en vida, y no necesariamente pensando en la muerte, sino pensando en una tranquilidad en todas las vertientes y en todos los aspectos. Se llaman las notarías públicas. Bueno, pero bueno, ¿qué son? ¿Quiénes están ahí? ¿Para qué sirven finalmente? ¿Qué podemos nosotros sacar de provecho si nos acercamos a estas instancias? Nos dimos a la tarea de tocar algunas puertas, afortunadamente se nos abrió una puerta, de varias, pero una se nos nos abrió de inmediato la notaría pública número diecisiete. Ahí hay gente muy profesional, gente muy respetada, por cierto, también en nuestro medio, en nuestro estado, y por qué no decirlo también en el país, por su labor muy vertical, y nos dimos a la tarea de invitar a uno de quienes están allí trabajando para que viniera al estudio, a pasarla sabroso con el calorcito. Además, por eso me da muchísimo gusto hoy recibir aquí en este espacio al licenciado Gerardo López Conde Lastra, notario público, está adscrito precisamente a esta notaría número diecisiete. Gerardo. Porque, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Al contrario, hermano, gracias a ti, porque yo sé que ahí en este espacio tienes mucho trabajo, tienen una agenda siempre muy llena, como hacen todos los notarios, pero quisiéramos que nos vayas enseñando los llaves de la mano un poquito, si nos hace el favor, porque yo creo que va a ser muy útil para el público saber lo que ustedes hacen, qué hacen los notarios, y qué podemos todos abrevar de lo que ustedes están por allí dando a todos. Bueno, vamos a decir, justamente, desearé iniciar dando la definición de lo que es notario público. Por favor. El notario público, señala la ley del notario del Estado de Tabasco, es el profesional del derecho que está investido de fe pública para hacer constar actos y hechos jurídicos que se consignan, desde luego, en el protocolo y que los clientes desean darle autenticidad. Eso es un notario público y, precisamente, nos desarrollamos dentro de la notaria pública. Claro, entonces, obviamente, para ser notario público, primero, tiene que usar la carrera de derecho. La ley, la constitución, todo eso, tiene que ser como que el punto de partida. Sin duda alguna, y por eso inicié dando la definición de que es un profesional del derecho. Claro. Es una gente que, desde luego, conoce de las leyes y, sobre todo, bueno, tiene que pasar ciertos requisitos para poder tener esta patente notarial, que es la FIAT, como se le llama y como la define la propia ley del notariado. Después de hacer una práctica notarial, después de cubrir, desde luego, los años de práctica notarial, acreditar la edad. Actualmente son 27 años para poder ser federatario público. Anteriormente era de 25 años. Y, bueno, desde luego, tener la cédula profesional y tener, pues, todo este conocimiento jurídico para poder asentar en el protocolo, una vez teniendo la FIAT, otorgada por el Ejecutivo del Estado, para poder llevar a cabo estos trámites. ¿Se presentan a exámenes? ¿Es necesario también avalar que, bueno, yo quiero ser, ya practiqué y todo, pero tú dices, bueno, ok, nada más que necesitas presentar esto, contestarme esto, para que yo esté bien seguro? Sí, bueno, definitivamente existe, en primera instancia, una convocatoria que se publica en el periódico oficial del Estado, precisamente, por iniciativa del Ejecutivo del Estado, para que aquellos que estén ya preparados y que hayan cubierto los requisitos para poder hacer este examen, se hace la publicación, ellos tienen que, bueno, en su momento, los que hicimos el examen, tenemos que hacer ese examen, lo tenemos que acreditar y se divide en dos partes, tanto en la parte teórica como la parte práctica. La parte teórica, conocimientos jurídicos, de contratos civiles, por supuesto, compraventas, donaciones, permutas, testamentos, y la parte práctica, la que se da, desde luego, con este ejercicio permanente, una vez acreditados los requisitos, que señala, precisamente, el artículo 17 de la Ley del Notario del Estado de Tabasco. Bien, hay un colegio de notarios, si no me equivoco, ¿verdad?, aquí en el Estado de Tabasco. Sí, efectivamente, es el colegio al cual pertenecemos todos. ¿Qué fin busca ese colegio? Bueno, el fin que señala la Ley del Notariado, en particular del Colegio de Notarios, Asociación Civil, es precisamente, sirve como un cuerpo consultivo al Ejecutivo del Estado, y bueno, precisamente, tiene la función de orientar, de asesorar, de capacitar a los propios integrantes del Guillermo, pero en particular, iniciativas que el Ejecutivo, en su oportunidad, envía al Congreso del Estado. Bien, ¿esto qué quiere decir en un momento dado? Es decir, como en otras actividades del ser humano, de la que gustes y mandes, ¿hay necesidad de estarse actualizando? ¿Hay necesidad de estar siempre muy en la jugada? Digamos, ¿es una actividad viva que hay que estarle metiendo todo el tiempo a la candela? No solamente es una necesidad, sino es una obligación, una obligación profesional. Claro. Y desde luego, cada año, nosotros tenemos congresos, y no solamente cada año, sino cada seis meses también. ¿Por qué digo cada año? Porque es el año de la actualización fiscal. Claro. Y cada seis meses, bueno, acudimos a diferentes estados de la República, precisamente a las jornadas notariales. Y lo tenemos que hacer porque es una manera de certificarnos, no solamente basta con ser notario público. Claro. Porque, pues, uno dice, bueno, ya uno asumió la patente, ya tiene la responsabilidad, y ahí queda. No, al contrario, hay que ser notario todos los días, actualizarse todos los días, capacitarse todos los días, y acudir a este tipo de congresos para tener la certificación que se desea y se necesita para el ejercicio. ¿Se acude la gente a la figura del notario? Tú, por lo menos en tu práctica, y obviamente en el espacio donde estás ahí en la notaría número 17, ¿sí ves que hay esa, yo creo que la necesidad la hay, pero hay el acercamiento de la gente a ese notario público para tener todo en regla, como debe de ser? Bueno, lo que pasa es que ir con un notario, sí, por supuesto que sí, pero ir con un notario público es sinónimo de certeza, de garantía, de legalidad, de transparencia y de confianza. Yo siempre he comparado, si me permites la comparación, al notario público con el médico. Uno va al médico a que lo cure, y si lo cura regresa. Igual, uno va con el notario para que le cure su asunto jurídico, si uno atiende bien, gestiona bien, y hace todo el trabajo que tiene que ver con el ejercicio notarial adecuadamente, pues el cliente regresa confiado de que se le hizo un buen servicio. Lo mismo pasa con el médico, y por supuesto que sí acuden los clientes, pero todo depende del trato que le des a la gente. Si tú lo atiendes bien y le das un buen servicio, pues tienes asegurado que él regresa a otro trámite, no al mismo, a otro. Sí, porque bueno. Ya el primero se supone que está bien amarrado y bien servido. Ahora bien, quiero que también nos vayas diciendo cuáles son esos servicios que ustedes dan, porque quizá muchas personas, por ignorancia, y yo me quiero incluir dentro de ellos, ¿verdad? Porque para eso además es este programa, para aprender todos los días algo. A veces decimos, bueno, esto que tengo aquí entre manos, que se me está volviendo a lo mejor una papa caliente, o que se me puede volver una papa caliente. Alguien quizá me puede decir, oye, es que tienes que verlo con un abogado. Checa eso con alguien que sepa de leyes, que conozca de jurisprudencia y demás. Pero ¿en qué momentos y para qué cosas debo, no tanto que pueda, debo de ir con un notario público? Para formalizar tu voluntad. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero vender, tú quieres comprar, pues no tenemos que ir con un abogado, vaya, no porque no sepa, sino simple y sencillamente no tiene, pues, este investimiento jurídico que le delega el ejecutivo. Va uno con un notario porque es el que tiene la fe pública, y la fe pública es lo que le da la certeza y la formalidad al documento. Si yo quiero vender y tú quieres comprar, acudo con él, con mi escritura de antecedente, con mi valor catastral, con mi certificado de libertad, con mis planos de la propiedad y el precio que voy a ponerle al inmueble, y evidentemente él al momento de pasar en su protocolo, que es el instrumento que nosotros utilizamos para hacer este tipo de actos, en ese momento se formaliza este acto, y adquiere relevancia, no únicamente porque es el firmante notario, que sí la tiene, sino que el notario tiene dos procedimientos más. Uno, catastrar el bien inmueble ante la autoridad municipal correspondiente, depende de dónde sea el inmueble, y registrar. Registrar es lo que le da, digamos, la garantía ante terceras personas de que ese bien es de una persona determinada, ¿no? Bien, eso en cuanto, digamos, a una compraventa, un inmueble, ¿qué más puedo yo ir y tramitar o asesorarme con un notario? Sucede mucho, Jorge, que por ejemplo, los padres acuden con uno y le dicen, oiga, notario, fíjese que, pues, este, uno ya está mayor, ya me siento mal, ya tengo algunos achaques, porque así te lo comentan, yo te lo estoy viendo abierto, como, 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 me siento muy mal, entonces yo quiero dejar protegidos a mis hijos. Ah, perfecto, señora, ¿qué quiere hacer? Uno le da la opción, quiere usted hacer el testamento, quiere usted hacer la donación, pues, fíjese que, pues, yo quiero que ya esto quede, así lo dicen, en regla, que ya esté listo, que ya no tenga ningún problema, y, pues, ya quiero hacerlo presente. Ah, perfecto, entonces, lo que usted quiere hacer es una donación. Oiga, ¿y qué diferencia hay entre una donación y un testamento? Claro. Bueno, señora, la diferencia es que la donación surte efectos en el momento. Tú lo firmas y en ese momento se traslada la propiedad a la otra parte, en este caso, eh, a los donatarios. Y el donante, bueno, pues, es el que lleva a cabo esta operación. Efectivamente. Y el testamento surte efectos también, pero hasta el momento del fallecimiento del testador. O sea, no es inmediato. Y bueno, muchas veces dicen que es más económico, la donación o el testamento. Bueno, el testamento es más económico. Tan es así que hay un mes del testamento. Pero yo siempre les recomiendo que hagan la donación. ¿Por qué? Porque es el momento. Surte efectos es el momento. En ese momento, después de la firma y después de llevar el documento a catastrar y posteriormente a registrar, en ese momento se convierten en propietarios. En ese momento. Surte efecto en el momento, como es, ya una vez ya todo se selló y demás, ya llegó. Y a diferencia del testamento. El testamento es muere la persona. Hasta que fallezca. Y empieza una serie de broncas que luego a veces hasta nos enteramos, ¿no? Que andan de jala que estira, ¿no? Los familiares que esto sí, aquello no, etcétera. Y se vuelve de verdad un margallato. Y problemas familiares, sobre todo, ¿no? Sí, 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 sobre todo. Entonces, efectivamente. Bien, entonces, eso, eso, yo creo que lo vamos a tener que ir desmenuzando un poquito más, porque tenemos que hacer una primera pausa y vamos a regresar con más de lo que estamos platicando aquí con el licenciado Gerardo López Condelaste, notario público, porque yo creo que es importante, de verdad, aunque estemos todavía jóvenes y digamos, en una de esas todavía me quedan dos que tres añitos por delante, nunca está de más tomar todas las precauciones y acudir con esta gente para que nos orienten como debe de ser. Una pausa y regresamos. Si tiene preguntas o dudas, marque los teléfonos que van a estar apareciendo en pantalla. ¡Suscríbete!